Las búsquedas continúan para las víctimas de la ruptura de la presa de Córrego de Feijau. Hasta el momento se han encontrado 65 cuerpos entre el lodo. La lista de desaparecidos fue actualizada a 292 personas, pero para algunos residentes la cifra es mucho mayor. Allí no solo había gente, sino gente de Brumandinho. Mi marido trabajó ahí mucho tiempo. Hay más de mil personas en esa cordillera, en ese lodo allí. Personas del área administrativa, del área legal, contratistas, muchas personas. Había gente de fuera haciendo negocios. Las personas que han perdido a sus familiares se muestran escépticas acerca de las medidas que se tomarán contra los culpables de la tragedia humana y ambiental causada por la ruptura de la presa. No va a pasar nada. Será lo mismo que le pasó a Mariana. Hasta el día de hoy las personas que viven allí lo saben, dependiendo de la indemnización y nadie hará nada. La naturaleza se ha convertido en lo que ves aquí. Nadie se recupera. El ser humano solo destruye. El gobierno federal ha formado un consejo con 10 ministros de Estado que supervisa las acciones en el lugar del accidente y tiene un comité de evaluación y gestión de respuesta a desastres. El consejo ya ha decidido adelantar la subvención familiar en la que más de 1.500 familias recibirán dinero del municipio. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.